El país está siendo literalmente atacado por dos presidentes de la República que conjuntamente con el señor Castillo son caimanes del mismo pozo, el señor López y el señor Petro. Que coinciden las políticas del señor Castillo, son gestiones mediocres y son gestiones autoritarias y que lamentablemente de manera sistemática han venido agrediendo al Perú y a los peruanos a través de comentarios inoficiosos que el gobierno de Perú rechaza enérgicamente. Y debido a esta alta responsabilidad y a la defensa personal que la presidenta de la República tiene que hacer en nuestro país, es que invocamos el sentido de urgencia del Congreso de la República y estamos seguros que actuarán en consecuencia. Están proponiendo que se haga de manera virtual el despacho. Hay otro proyecto también que el presidente del Congreso asuma el despacho presidencial, pero no se puede porque el Perú es una república y el sistema republicano se basa en la división de poderes. Es decir, un poder no se podría encargar del otro. Y es como que tú le encargues a Dina Boluarte el Congreso. ¿Aceptarían los congresistas? De ninguna manera. Entonces están hablando tonterías. Y lo que queremos es ratificar y reiterar en este sentido de que el presidente de la República no deja de ser presidente de la República cuando sale del país, porque siempre lo autoriza el Congreso de la República. En este caso, lo que estamos haciendo es desarrollar la Constitución para que de la mejor manera nuestra presidenta pueda representar adecuadamente y ejercer la facultad que la propia Constitución le otorga. Me parece inapropiado, salvo que quiera viajar y esté desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve para el viaje, bueno, que permanezca acá y no viaje. No hay nada importante fuera del país, más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos. ¿Qué es Dante? Que vaya la canciller. O sea, no hay ningún evento mundial que vaya a suceder en los próximos años que amerite la presencia indeclinable del mandatario de un país. No existe. Lo que queda claro es que quien dirige la política exterior es el presidente de la República. Y que es fundamental, la canciller y el primer ministro no somos presidentes de la República. Y la presencia de un presidente con sus pares y con quienes están dirigiendo la política exterior es muy importante. Fíjese, viene el presidente Lula, el invitado a la presidenta de la República, este 30, para participar en un evento en Sudamérica. En mes de julio hay una cumbre de todos los países de América Latina con los presidentes de Europa, en Bruselas. En septiembre, le han dado el uso a la palabra Perú en las Naciones Unidas. ¿Cómo no va a estar la presidenta de la República representando los altos intereses del país? Entonces, lo que yo invoco es a los señores congresistas, con quienes, por supuesto, las bancadas, vamos a conversar una por una para explicarles respetuosamente la necesidad de que, si en algo tenemos que estar unidos los peruanos, es en defensa de los altos intereses de Perú y de la política exterior que nosotros tenemos que reforzar atrás. Y ahora sale con este tema de que va a ir a... de que quiere viajar. ¿Viajar a dónde? No entiendo. Bueno, aquí tiene para, este, atender un conjunto de problemas, pero estoy seguro que no los va a hacer, ¿no? Y por eso se quiere escapar, ¿no? Seguramente. Bueno, y pero manejarlo... Nosotros no pretendemos que haga muchos viajes, ¿ah? Solamente dos o tres que van a tener relación con las actividades propias de un jefe de Estado. Y estoy seguro que la madurez política tiene que imperar, y sobre todo el consenso que tiene que existir en el país sobre la necesidad de que seamos defendidos y representados adecuadamente por la más alta magistratura en este caso. Gracias.